Hola amigos de práctico sencillo bienvenidos a este su programa hoy día vamos a hacer un práctico y lindo proyecto para el estudio de sus hijos o para la sala para el comedor donde lo quieran colocar y a continuación vamos a dar la lista de materiales y y y y y y y y y bueno entonces para comenzar todo esto es MDF teniendo el proyecto listo el paso previo que yo hice fue lijar lijarlo dejarlo listo que nos quede muy suave la madera y empezar a trabajar los colores entonces yo ya tengo listo para empezar a trabajar la base pues porque aquí es un poquito demorado que se nos seque el proyecto entonces vamos a empezar a trabajar vamos a empezar a hacer la decoración el paso a paso de la muñequita que vamos a trabajar primero lo primero que vamos a trabajar es lo que llamamos flotados los flotados o las sombras sí entonces para esto que vamos a utilizar un vaso con agua limpia un pincel angular número 2 en este caso y voy a empezar a trabajar las sombras de la carita para trabajar las sombras de la cara voy a utilizar un colorcito que se llama shading flesh o también podemos utilizar un color que se llama salmón es es el mismo el mismo proceso nos da el mismo color entonces utilizamos un poquito de color para empezar a hacer las sombras vamos a mojar el pincel nuevamente lo vamos a secar en una toallita que tengo aquí a mi lado es una toallita absorbente vamos a coger un poquito de pintura en la punta muy poquita vamos a descargar para descargar yo siempre les 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 recomiendo descargar en acetato en página de acetato o también se puede descargar en una hojita limpia puede ser blanca para que descarguemos el pincel una dos tres veces y nos quede como el exceso de pintura en donde estamos descargando y ya venirnos a la pieza como tal entonces vamos a empezar a trabajar las sombras de la muñequita lo primero que vamos a empezar a trabajar aquí son las orejitas vamos a empezar por este lado vamos a empezar por las sombras más cortitas para las sombras más cortas vamos a utilizar entonces el pincel angular como ya les dije y vamos a utilizar otro pincel que es súper importante cuando estamos haciendo sombras ese pincel se llama un pincel mopeador es un pincel que básicamente nos permite hacer como una especie de difuminar el color pero que nos quede muy suave como si fuera algodoncito este pincel es indispensable e indispensable para hacer sombras es una nos da una textura súper especial que si no lo hacemos con ese pincel no nos queda igual entonces es importante tener el pincel que vayamos a trabajar para sombras que siempre es un pincel angular y el pincel el mopeador se llama mopeador este pincel pues básicamente se consigue de diferentes marcas en cualquier parte donde venden artesanías pero es importante que no lo vayan a mojar este pincel no se debe mojar este pincel se limpia en seco y así les va a durar muchísimo más es un pincel que puede durar muchísimo muchísimo tiempo si ustedes lo saben cuidar entonces ya estamos viendo como empezamos a hacer las sombritas de la muñequita estamos trabajando primero las orejitas ahora me voy a terminar aquí de hacer detalles cuando yo quiero que una sombra me quede mucho más delgada lo que voy a hacer es es coger la punta del pincel juntarlo solamente la puntita muy muy delgadito descargo en el acetato y vuelvo nuevamente a la madera para que me quede un poco más delgada ese es básicamente como el secreto de hacerlas más delgadas o más gruesas entonces vamos aquí a seguir con el tema de las manitos la carita va a llevar sombra solamente debajo del pelito solamente aquí voy a aplicar sombra en la cara no va a ir toda la cara porque no se ve bonito si hago toda la cara como enrededor se ve como una lunita queda como repleta y no se le ve la gracia entonces lo que voy a hacer en este momento es aplicar debajo del pelito todas se aplican exactamente lo mismo cargo pincel lo descargo yo cuando estoy descargando me estoy fijando que en el acetato queda agua entonces veo que el pincel tiene agua suficiente no hay necesidad de volverle a aplicar lo paso una o dos veces hacia arriba hacia abajo y voy viendo que va quedando la pintura se va difuminando y con el pincel ayudo a que se termine de difuminar si se dan cuenta yo hago toquecitos 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 muy suave este pincel es tocadito no más eso es como cuando las niñas nos estamos aplicando el rubor que lo hacemos suavemente exactamente se hace con este pincel eso es tocadito no más no podemos hacerle fuerza ni hacerle presión porque el pincel no haría su cometido que es básicamente difuminar el color si se dieron cuenta hice solamente la parte de debajo del pelito ahora en el cuello entonces va a ser la sombra aquí también debajito del cuello no todo el cuello no lo voy a bordear solamente un pedacito que va a ser este pedazo de acá terminamos la parte de sombra de color piel lo que vamos a seguir haciendo son sombras en colores para empezar a darle forma al vestido las sombras siempre 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 las vamos a trabajar con un color un poquitín un poquitín más oscuro que el color que estamos trabajando de base entonces y en el caso del blanco como yo quiero que le salga con el colorcito que estamos jugando acá que es el verde entonces voy a hacerle esa sombra con este verde que es un verde aguamarina es un verde un poquito más oscuro vamos a trabajar acá el cuello la parte de los zapaticos esta partecita del calzoncito que es como una como una arandelita el cuello acá y este corazoncito que lleva en el pelito también lo vamos a trabajar con este color entonces vamos a trabajar vamos a empezar lo mismo exactamente la misma técnica este pincel como estaba trabajando un color tan clarito no hubo problema cuando pasé al otro color pero cuando esté trabajando un color oscuro es importante aquí donde hemos descargado el pincel con agua ahí está un poquito de aumento entonces lo paso y lo limpio un poquito hago este movimiento lo limpio y ya quedó listo para seguir estuvo la de ese vestido ahora entonces vamos a hacer aquí la del calzoncito desen cuenta que aquí estoy haciendo debajo del vestido no le voy a hacer aquí a este lado porque a ese lado nos va la luz ahora voy debajo del calzoncito aquí si todas estas van por debajo y todas van estas todas las estamos trabajando este mismo color es el color aguamarina un poquito más más oscuro un verde aguamarina se llama este entonces vuelvo y me voy empiezo a hacer la sombra este pedacito si es cortico como que la puedo hacer casi toda de un solo trazo ahora vamos a hacer el zapatico entonces el zapatico lleva su sombra aquí lo mismo esta también la podemos hacer pues si uno quiere la puedo hacer de una sola yo hice la mitad del zapatico y mopeo y luego me voy a la otra mitad a este vestido también le voy a hacer la sombrita aquí a lo que es como la camisita que es blanca le voy a hacer el borde entonces me voy por acá y hago el movimiento nuevamente hacia arriba hacia abajo con la punta del pincel los pinceles para hacer sombras siempre deben ser angulares y es importante que dejen un pincel solo para trabajar sombras no utilicen los pinceles para sombras para aplicar bases entonces pues yo siempre les digo si les va bien con el plano perfecto háganlo con el plano pero si no utilicen un pincel angular el pincel angular a mí me parece que es muy práctico por el tema de la puntica del pincel acá que nos llega a cualquier espacio que necesitemos entonces aquí ya vamos haciendo nos vamos con el corazoncito nos falta la sombrita del corazón también van el mismo color en este momento terminamos con el color aguamarina ahora entonces me voy a ir con el color café vamos a trabajar acá unas linecitas un poquito más oscuras para hacer el pelito para que se nos vea como las ondas del pelito entonces vamos a trabajar un color café un poquito más oscuro la idea es que sea un poquito más oscuro al que tengo si por algún motivo a veces uno dice ay no tengo un café tan oscuro fácil cogemos un color café en este caso el café por ejemplo y le vamos a aplicar una gotica de negro pero mejor dicho pintadito nomás para que se nos vea una gotica más oscura pero de pronto dependiendo del tipo de vinilos que uno utilice de pronto consigue un color muchísimo más oscuro que el que necesita yo lo que hago es revolver un poquito con la colita del pincel para que me quede una gotica más oscura ese café ¿cierto? con el poquito de negro ya queda listo para lo que necesito para que se vea más la onda del pelito listo ya está como es tan poquito lo que uno necesita para la sombra no hay necesidad de preparar tanto no vayan a desperdiciar porque las pinturas hay que cuidarlas mucho entonces yo lo que hago es preparar el poquito ya estuvo listo y vamos a empezar a hacer aquí como las onditas primero vamos a hacer el borde toda la técnica siempre lo mismo o sea no va a cambiar o sea ustedes van viendo que los flotados o las sombras se hacen exactamente lo mismo entonces bueno seguimos haciendo la sombra las onditas del pelito como se dan cuenta estoy bordeando el pelito y vamos a empezar a hacer las onditas del pelito entonces aquí en esta parte voy a hacer una onda cargo un poquito ahí si la quiero un poquito más aguada para que tratar de hacerla de un solo trazo y me voy desde aquí y hago esta operación derecho y empiezo a devolverme y a difuminar el color un poco con el pincel difumino con el pincel y luego difumino con el mopeador o sea difumino un poquito primero con el pincel y como el agua que arrastra el pincel y luego me voy al mopeador y ahí va una ondita y ahora vamos a hacer una ondita aquí debajito entonces vamos a pasar aquí el pincel nuevamente vamos con las sombras del pelito esto se hace así en todo el cabellito y al cabello si le vamos a hacer todo el borde con esta misma sombra entonces vamos a hacer para redordearlo es muy fácil cogemos poquito y vamos a pasar el pincel la pura punta del pincel por el borde suavecito, suavecito y lo vamos difuminando suave, suave, suave y si ven que ya se ve el borde suavecito y un poquito aquí de mopeador y sale eso sí vamos a hacer todo el borde de la muñequita de la muñequita y se ve el borde de la muñequita y se ve el borde de la muñequita de la muñequita Entonces aquí ya prácticamente las ondas del pelito están Vamos a hacerle acá con un poquito de blanco Vamos a empezar a hacer luces por donde no pase sombras Entonces listo, con el blanco vamos a hacer la luz Entonces vamos a hacerle luz aquí abajo al vestidito Descargo un poquito, esta sí puede quedar un poquito ancha Y me voy a hacerle luz aquí al vestido Y ahí terminé Entonces ya tiene sombra arriba, luz abajo Sombra arriba y luz abajo Ahora vamos a hacer básicamente un poquito de luz aquí en el zapatico Entonces lo mismo, blanco, blanco Y hago en el puro borde le hago la luz Paso el pincel suavecito por el borde Ahora voy a hacerle a la carita un poquito de luz Ya le hicimos sombra arriba con el color salmón o el Chending Flays Que es el color para sombras de piel Y ahora le voy a hacer un poquito de luz con blanco Esa sí debe quedar delgadita, delgadita Esa sí no me debe quedar gruesa Entonces mire, ya se dieron cuenta que hice toda la carita Con una línea blanquita suavecita Suavecita la línea Que es como la luz de la cara Se me fue de lado a lado O sea, sí la hice de lado a lado Y ahora aquí en el cuellito también, arriba, apliqué sombra Y acá abajito voy a aplicar un poquito de luz Pero lo mismo, muy, muy, muy suave Supremamente suave la línea No ancha, no, no Súper suavecita Ahora vamos a empezar a hacer detallitos Los detallitos son lo que le da como la vida a la muñequita Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a empezar a hacer Esto se puede hacer con un pintapuntos Que es este aparatico O lo pueden hacer con el cabo de un pincel O lo pueden hacer con un pincel liner O sea, no hay necesidad Que si no hay pintapuntos En este caso, pues yo tengo un pintapuntos Pero se puede hacer con la colita del pincel O yo lo hago muchas veces con el pincel liner Con la punta Como traje esto, pues lo vamos a hacer con esto básicamente Para que nos queden un poquito más parejitos los puntos Esto es muy sencillo de manejar Básicamente, batimos pintura buena Acá me queda un poquito Voy a mirar si de ahí me alcanza Y esto viene por numeración Entonces la 1 es más angostica Y la 4 es más gordita Yo voy a utilizar la 4 Que es un poquito más gordita la puntica Unto el pintapuntos Y voy a empezar a hacer los punticos Acá en el vestido le voy a hacer 4 En cada morita le voy a hacer 1 Entonces, unto Descargo Ahora, donde más Yo le puedo hacer punticos donde quiera En este caso lo voy a hacer acá Y le voy a hacer a la balada Ya le hice los punticos a la balada ¿Cierto? Ahora, ¿qué voy a hacer? El corazoncito tiene verde Donde tiene verde la sombra Le voy a hacer punticos blancos Pequeñitos Y no tan pegados No separaditos Es para darle como un Como para realzar un poquito Hay una cosa que es súper práctica Hacer con esto Y lo vamos a hacerle Vamos a hacerle unas florecitas al vestido Para eso voy a utilizar Un stencil de flores Esto es súper común En cualquier almacén De artesanías Lo van a conseguir Es un stencil de flores Voy a utilizar la más pequeñita En este caso puede ser esta O puede ser esta ¿Qué me da la practicidad del stencil? Pues que yo lo coloco Lo hago la flor Y luego con un pintapuntos O con el cabo de un pincel Le hago la mitad con otro color Y estuvo la flor O sea, no necesito ponerme a pintarla Que eso es lo práctico De estos aparaticos ahora Eso le ayuda a uno Muchísimo a decorar fácilmente Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues sobre el verde Le puedo colocar el Puede ser el color lavanda Se las puedo colocar blancas Bueno, digamos que yo aquí Puedo jugar con el color como quiera Entonces, por ejemplo Si se las quiero hacer blancas Un ejemplo Entonces, para eso Simplemente coloco el stencil Voy a trabajar un pincel Que se llama Cerda Brasil Es un pincel Es un pincel Como especial Para hacer este tipo de cosas Porque la cerda es corta En cambio El pincel chino Tiene la cerda muy larga Y se le dificulta Uno más Que nos quede con mucha precisión Como esto es tan La cerda es tan pequeñita Es muy fácil de hacer Esto se trabaja en seco Entonces, ¿qué hago? Aquí ya tengo blanco Voy a hacerle las flores blancas Unto un poquito el pincel Suave Si se dan cuenta Son puros toquecitos Y descargo Que me quede sequito Que no me vaya a quedar Muy, muy, muy mojado Porque si no, no me sirve Entonces, aquí volví Porque había muy poquito Lo descargo Aquí en la servilleta En papel periódico En franela En lo que tengan Descargan Y nos vamos al stencil Lo que hacemos es dar toquecitos Entonces, hacemos esta operación Y dejar que seque Y volver a pasar Entonces, lo que hay que hacer Es que si usted ve Que el pincel está demasiado húmedo Lo descarga un poquito más Y vuelve y lo coloca Y ahí sí ya hace El movimiento es súper fácil Mire, son golpecitos Esto es una flor muy pequeñita Entonces, es muy práctica de hacer Golpecitos Estuvo la flor Ahora la flor en el vestido Entonces, bueno En el vestido digamos Que se las podemos hacer De un color diferente Se las voy a hacer en el verde Que estaba haciendo las sombras En el vestido va a llevar Dos florecitas Como esto está untado de blanco No tengo problema Puede que me quede Un poquitico más claro Vamos a untar verde Ah, perdón Acá tengo verde Vamos a utilizar este Para no desperdiciar Entonces, ya cogí verde Lo descargo un poquito ¿Sí? Y coloco la El stencil Listo Dos florecitas acá en el vestido Muy práctico Golpecito Suave No vayan a coger Hacer esta operación Porque obviamente Se van a cansar Y van a dañar el pincel Y etcétera Es muy suave Desde que el pincel Este en el punto De humedad Ni tan seco Ni tan húmedo Les va a quedar perfecto Y nos queda Básicamente lo importante Los ojos Vamos con los ojitos Entonces Los ojos ya están listos Para empezar a dibujar ¿Qué tenemos que hacer? Yo los he pintado previamente Con lápiz Un lápiz muy suave Que no vaya Que no vaya a manchar Empezamos a hacer el ojo Toda la base Va a ir en blanco Toda la base Del ojo Siempre los ojos La base Va a ir en blanco Mientras ese seca ahí Entonces fácil Yo voy haciendo otra cosa Vamos a utilizar el rubor El rubor Un rubor del que ustedes quieran El color que les guste Y la verdad es que a mí Me parece muy práctico Aplicarlo con la yema del dedo Entonces Yo cojo Unto un poquito La yema del dedo De rubor Que no me quede tan exagerado Tampoco tan clarito Porque si no Nos queda como Heidi de la montaña ¿Se acuerdan que eran esos rojos así? No Entonces vamos a hacerle Yo unte Y creo que estoy muy cargada Yo lo que hago es Soplar un poquito Para quitar como el exceso Y me voy a ir A los cacheticos de la niña Mientras se le van secando los ojitos Y voy haciendo acá Suavecito Un movimiento circular Para que me quede El cachetico ahí Con el pintadito Entonces vuelvo y Soplo un poquito Para que no me quede tan cargado Y vuelvo y hago el movimiento Suavecito Ahora la naricita Aquí tenemos una naricita Y una boquita Entonces voy a utilizar Un color que se llama Rojo teja Pues ustedes pueden utilizar Un rosadito No tan pálido Un color Menos negro No lo hagan negro Porque es que el negro Me parece que es muy fuerte Entonces se ven como muy fuerte Las facciones de la muñequita Y como ella es toda tiernita Toda cachetoncita Entonces voy a hacer aquí Una La comisurita de la boca Entonces hago una comisura Pequeña a este lado Donde ya pintamos previamente El rubor O los cacheticos de la muñeca Hacemos Las dos comisuras Y luego Hacemos el trazo de la boquita Esto es lo que yo les digo Que es un poquito delicado De hacer No es que sea difícil O que sea imposible Sino que Hay que hacerlo con cuidado Y tener mucha paciencia Porque esto es de paciencia Y hacemos El trazo de la boca En un solo trazo Y acá también La naricita O sea La naricita Es una linecita Muy pequeñita Entonces le vamos a hacer La línea acá Súper suave Que se vea muy delicadita Entonces acá La naricita Yo la había marcado Pero yo casi nunca La marco Yo casi nunca marco Esas cosas Porque si después Yo no tengo buen pulso Y la hago Y me queda por arriba La línea O por abajo La línea Entonces se va a ver Ahí la marca Ahora sí Yo creo que ya Le di tiempo A que los ojitos Se me secaran un poquito Entonces vamos Con el color negro Debe también estar Un poquito aguado A batirle un poquito No tan aguado Exagerado no Un poquito nomás Cargo Y con el poquito De agua Que tiene Que tiene el pincel Entonces hago Los ojitos Voy a hacer aquí Otra bolita negra Sobre la blanca Un poquito Que me quede blanco Abajo Un pedacito Entonces relleno Mientras ese negrito Se seca Yo puedo Con esa misma cantidad Que me quedo Mojo un poquito Y voy a hacer Una gotica más De agua de acá Y listo Y Voy a hacerle El contorno Al ojito Delgada La línea Debe ser delgada Por eso estamos Trabajando un pincel liner Y básicamente Lo que vamos a hacer Es hacer El borde Del ojito Entonces Estoy ya aquí Y me voy suave Y hago Le estoy redondeando O sea estoy Marcando el bordecito Ese blanco Todo me va a quedar Ya marcado Con el color negro Y acá Yo siempre le hago Como la base En el ojito También suavecito Un par de líneas Una linecita acá Una linecita acá Suave Listo Y luego Me voy a ir Otro poquito Hago un poquito Más este Que tengo acá Y vamos a hacer Las pestañitas Entonces Aquí me paro En este borde Y empiezo Suavemente El movimiento Un solo trazo Y hacia abajo Y están Las pestañitas Lo mismo hago Para el otro lado Entonces me paro En esta parte Y un solo trazo Y empiezo Hacia abajo Prácticamente Sale de la misma base Sale el movimiento O sea No es que coja Y haga una acá Y una abajo No Me paré en un punto Y muevo el pincel En esta posición Y él va sacando 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 Porque si las hacemos Una a una Yo me paro acá Y hago una acá Me paro acá Y hago otra acá Se ven No se ve No se ve la forma No le queda La forma redondita Que le queda aquí Y la gracia Es que se vean Como coquetas Y aquí lleva La cejita Aquí suavecita Y aquí la otra Eso sí se las hago en negro Suavecita Básicamente Hemos terminado Prácticamente La muñeca ¿Qué tiene esto? Tiene su base Y esto tiene un tornillito Entonces yo les voy a mostrar La muñequita Básicamente Esto va a tener acá Un huequito Donde yo voy a atornillar Y tiene su tornillo Yo En este caso No traje el tornillo Pero ya se las voy a mostrar Cómo queda Aquí ¿Qué me falta en el ojito? Dos cosas muy prácticas Ya Les quiero mostrar Cómo se ve la muñeca Terminada Dos cosas súper prácticas Este es el tablerito acrílico Este es el eferito Con el que voy a escribir Tiene un borrador en la punta Es borraseco Entonces Aquí como ustedes pueden ver Yo anoté mis redes sociales Y mis números de teléfono ¿Qué nos faltó en el maquillaje De la muñequita? Que no lo puedo hacer En este instante Porque todavía está húmedo El color negro Le aplicamos un poquito De color verde Debajo del negro Suavecita la línea ¿Sí? Listo Y Un par de puntitos blancos Para darle las luces al ojo Que aquí se puede ver claramente Y eso es todo Queda la muñequita lista Lacamos con laca mate Generalmente Una laca que ustedes compran Esa laca aerosol Lo colocan en un sitio Donde haya buen aire Y lacan para que se proteja Y una cosa importante Que yo a mis alumnas Les enseño Es que uno debe pintar Los proyectos también Por detrás Por detrás no se va a ver Pero si de pronto Usted lo colocó En algún lado Y alguien llega Y le da Y tan bonito Y le da por mirarlo A mí me parece Que eso es por estética Debe uno pintar Yo pinto el color De la misma Que pinté la base Pinté por detrás ¿Para qué? Pues para que se vea bonito Que no se vean manchas De todos los colores Que trabajé y demás Y lo mismo hago con la base La base también por debajo Está pintada del mismo color La gente No se va a ver Sí, no se va a ver Pero si usted lo va a hacer Y le da por mirar el detalle Esto es lo que le da Los acabados Y las cosas bonitas Es como su sello personal Hacer las cosas bien bonitas Bien acabadas Espero que les haya gustado El proyecto Espero que les sea útil Y nos veremos En una próxima oportunidad Muchas gracias